¿Qué es el fantasma del autoritarismo? Si por ejemplo en el Congreso se aprueba que las mujeres ya no pueden votar en México o que el gobierno tiene derecho a torturar a la gente, resulta que ya no se pueden interponer recursos aunque estas nuevas leyes abiertamente estén violando la Constitución. Esta supremacía del poder legislativo en materias constitucionales es como digo sustantivamente anticonstitucional y pone a México en los terrenos legales de la autocracia y de la dictadura. Pero más grave aún, los ciudadanos enfrentamos perder derechos y la posibilidad de hacerlos valer. Si hoy deciden que la pena de muerte se va a establecer, ya la pusieron en la Constitución, tuvieron la mayoría, pues hay medios de defensa. Si deciden eliminar la propiedad privada. Lo que se busca es terminar de convertir a la Constitución mexicana en la propiedad exclusiva del oficialismo. 1. Es mentira que la reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución destruye la división de poderes y conduce a la dictadura. La iniciativa eleva a rango constitucional el artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que este derecho es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución. No altera la división de los tres poderes de la Unión ni los desaparece. Tampoco desaparece los derechos de los ciudadanos ni la posibilidad de hacerlos valer por la vía del amparo. 2. El programa social Salud Casa por Casa realiza una investigación comunista sin fines médicos para quitar viviendas. ¡Mentira! El programa para el bienestar Salud Casa por Casa tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y de personas con discapacidad, con visitas médicas periódicas a 12 millones de hogares. Durante octubre, noviembre y diciembre de 2024, 20 mil servidores de la nación realizarán el Censo de los Beneficiarios de este programa, aplicando cuestionarios para conocer la situación personal de salud física, mental y emocional, historial clínico y relaciones familiares, entre otras cuestiones, de los adultos mayores y personas con discapacidad. 3. El gobierno de la Ciudad de México reprimió la manifestación de los trabajadores del Poder Judicial afuera del autódromo Hermanos Rodríguez. ¡Mentira! Se trató de una medida para garantizar el ingreso de algunos de los pilotos de la Fórmula 1 al autódromo. Así los muestra un video que se dio a conocer en la Mañanera del Pueblo del 27 de octubre. 4. El Senado autorizó a la Presidencia de la República desacatar la orden judicial de retirar del Diario Oficial de la Federación la Reforma Judicial. ¡Mentira! El 24 de octubre, el Senado mexicano determinó que el Poder Ejecutivo carece de atribuciones para retirar del Diario Oficial de la Federación la publicación de la Reforma al Poder Judicial. En ningún momento la Cámara Alta autorizó desacatar órdenes judiciales. 5. Ministros de la Corte ganarán menos que la Presidenta Claudia Sheinbaum en 2025. ¡Mentira! El proyecto de presupuesto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 2025 considera un sueldo neto de los ministros de 5.325.000 pesos, incluyendo prestaciones. Esta cifra es 51% más que la actual remuneración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien percibe 2.764.000 pesos anuales. 6. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural solicitó depósitos para acceder a programas sociales. 7. La Profeco informó que en la primera quincena de octubre de 2024 la electricidad subió 18%. ¡Mentira! La Profeco no publicó ningún aumento en el costo de la electricidad. En su comunicado del 27 de octubre, únicamente sugirió recomendaciones para el ahorro de energía. 8. La Comisión Federal de Electricidad opera con pérdidas en el tercer trimestre de 2024 y se encuentra en una mala situación financiera. 8. ¡Mentira! 9. Medios de comunicación presentaron un análisis sesgado del boletín de la CFE para la Bolsa Mexicana de Valores, pues lo que se tuvo fue una variación por el tipo de cambio del peso frente al dólar. Pero este no tiene ninguna consecuencia en términos operativos ni equivale a salidas de efectivo. La CFE alcanzó ingresos totales históricos en el periodo de enero a septiembre de 2024, equivalentes a 502.738 millones de pesos y la venta de energía alcanzó los 383.949 millones de pesos, 4.1% más que en el mismo periodo de 2023. ¡Gracias!